Música Así que, hablado de que el tiempo y el futuro es suyo, es nuestro Ojalá pudieran verse la cara que tienen ahora Es más, yo voy a tomarte un selfie Para que se vean la cara que tienen Y perdón por la disresión del protocolo, no acostumbro hacerlo y ustedes lo saben Pero que quieran llevar este rostro de esperanza y alegría que tiene Venezuela Música 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 Después el público Dios los bendiga Amén, mi vida Dios los bendiga a todos Música 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 Música